Si supieras mi amor Si supieras que los días son muy tristes Si tú no estás, si tú no estás Muy junto a mí En las noches yo te sueño en la esperanza De verte amor, de nuevo aquí Cerca de mí Me brotan de agonía Mi mente va perdiendo la ilusión Y siento que mi vida está perdida Y que muere de nostalgia el corazón Pues tal vez ya te he perdido Y hay otros labios que te besarán Y el destino que es implacable Dirá más tarde que fui el culpable Culpable he sido yo por adorarte Culpable tal vez por idolatrarte Mi pecado ha sido amarte para siempre Y hoy ya no estás Hoy ya no estás Hoy ya no estás No me recibo a perderte Que tristes son los momentos sin ti Mis lágrimas me brotan de agonía Mi mente va perdiendo la ilusión Y siento que mi vida está perdida Y que muere de nostalgia el corazón Pues tal vez ya te he perdido Y hay otros labios que te besarán Y el destino que es implacable Dirá más tarde que fui el culpable Culpable he sido yo por adorarte Culpable tal vez por idolatrarte Mi pecado ha sido amarte para siempre Y hoy ya no estás Hoy ya no estás Hoy ya no estás No me resigno a perderte Para ti Sandra No me resigno a perderte Tan click Te Gracias por ver el video.